La 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 Ando con, ando con mi paleta Dame tu paleta o tu hermano Estas muerto Estas muerto No, estoy dormido Si, estoy muerto Entonces, te meto otra vez Entonces, adiós Tomando paleta Adiós Diez, 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 diez Diez segundos después Estas las vienen Cinco centavos Adiós Espero que hayan disfrutado del video Bien Adiós Gente hermana Ah, esperen Bye 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 Gracias por ver este video No te robaré No